El sábado 17 de agosto de 1957, el régimen se mantenía empeñado en dar una imagen de apertura ante la situación política que convulsionaba al país. La referencia a unas futuras elecciones era la clave. Y en esos rejuegos preelectorales llamaba la atención no tanto los contactos de Batista con miembros de su gabinete, sino también su reunión con el embajador norteamericano en Cuba. El periódico El Comercio daba cuenta del atraso en la pavimentación de varias calles aledañas a edificios públicos recién terminados en una zona de desarrollo inmobiliario al noreste de la ciudad, el Palacio de Justicia y el Hospital Civil, cuyos servicios quedarían postergados hasta tanto no se concluyera la urbanización de su entorno. Sucesivas ocupaciones de armas, expediciones frustradas y numerosas detenciones seguían acaparando titulares. El propio diario informaba acerca de un grupo de cubanos detenidos en México que, según el parte oficial, pretendían sumarse a las fuerzas insurgentes en la isla con pertrechos, ropas y alimentos. La aplicación en los últimos años de una política económica lesiva a la pequeña y mediana burguesía se evidenciaba en artículos como este, que trataban de demostrar cómo Sinfuegos contaba, además del azúcar, con recursos naturales suficientes como para establecer diversas industrias en su territorio. El plano del circuito sur, entre Cienfuegos y Trinidad, atraviesa una de las más lindas regiones de Cuba. Rica zona cafetadera y ganadera, presenta una variedad infinita de vistas. En la página deportiva del comercio se anunciaba el refuerzo del club local con jugadores norteamericanos para la próxima temporada invernal, mientras que en su homóloga de la correspondencia se daba cuenta de que a nueve años de su fallecimiento, el récord de jorrones del legendario Baby Ruth se mantenía inalterable. Faltaban 18 días para el 5 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!